hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esto acá yo les vengo presentando este radio que es un striker sr 655 hp este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 el cuate y este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de enfrente podemos encontrar el 1028 el cuate esto se debe a la reprogramación completa que se le dio a este radio striker de igual manera en los roger vip originales se le modificaron para que ahora sean 8 roger vip originalmente 35 ahora trae 8 y todos son al estilo bc 200 en este striker en la parte de abajo podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 música de fondo un control para la música de fondo y una barra de led audio rítmica en forma de flecha en color azul aquí en estos dos switch podemos controlar las cuatro músicas de fondo dos músicas de fondo por cada switch en la parte de arriba uno en la parte de abajo otro y en medio apagada de igual manera en el otro switch este es el control del modo ruleta aquí tenemos los llamadores de entrada dos por cada switch y el modo ruleta este es el control para la barra de led en medio apagada arriba y abajo uno u otro efecto el control de volumen solamente regula el volumen de la música de fondo bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador número tres el llamador número cuatro el llamador número cinco el sexto llamador de entrada y este es el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono vamos a escuchar ahora las músicas de fondo esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro de igual manera tenemos el modo ruleta y este es el striker sr 655 de nuestro compa el cuate si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima y